Antes de comenzar, muchísimas gracias a los miembros del canal, sin ustedes esto no sería nada. Si quieres saber cómo hacerte miembro, dale click en la sección que te llama Unirse y ves los beneficios que puedes obtener unirote al canal. Ahora sí, comenzamos con el video. Esta es la temporada 2 de Todo el Arco de los Speakerman junto con la llegada de los Tememan, ¿vale? Así que disfrútela y no olviden darle gracias a Adrián Adriano por hacer el cover de la canción de Everybody Wants to Rule the World en español. Así es, la canción de los Speakerman. Dejaré el link de la canción en la descripción y ahora comenzamos. Nos están ganando. No, Felipe. Maldito. Uno fuera. Cómitela. Otro menos. Qué diablos. Suéltame. Qué pato, cuacuacuac. Gracias. Perdón por la demora, es que había mucho tráfico. Bueno, me hace ese rolón. Cómica, puuacuac. Rum, rum, rum. Vamos con más música, co-coac. Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. Eh, güey, ya póntelos. Ah, no más. Complaciendo a todos los bailadores con esa roma que dicen. A la pirga. Oh, lo está volando. Súbeles a madre. Súbeles a madre. Vamos. Ya te cargo el esquivirichingado. Eso, vamos. Es mi momento. Ven para acá. Muerto. Hay que liberar a tu amigo. Túpala. Ahí me tengo para ti. Esto va por ti, Raúl. ¿A dónde están arreglados, mi rey? Estás bien, compita. Oh, no. Eso suena muy grande. Espera. ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás, eh? ¿Te ves bien? Deja. Te hecha una mano. Aquí se movió una jerga. Y cada quien va a su casa. No se preocupen. Que ya llegó por quien lloraba. Bien hecho. Sí. Pola, pola. Sí, super, te llamamos. Ya llevamos. Sí, aquí era. Sí, sí. Sí. A mí se les entra. Ok, ok, yo lo hago. Ya tengo dos ya aquí. Sí. ¿Ah? ¿Qué son rápido? Pues sí. ¡Ya llegó! ¡Ya me llegó! ¡Ya me llegó! ¡Ya me llegó! No, no, no me agoté, no, no. ¿Y bien, amigo? Gracias. Ok. ¿Entré un lugar? Sí, confirmamos que es una fábrica. Ese es alguien importante, parece. Vale, estoy enviando mis coordenadas. ¿Sí? ¿Ya van a estar? ¡Me vieron! ¡Apúrense! ¡Buena, mi pana! ¡Ey, ahí va! ¡Tú me hubieras dicho siempre la verdad! ¡Si hubieras respondido cuando... Oye, quedó uno. Dame chance, ahorita le parto su mandarín. ¡Venga! ¡A la verga! ¡Excuse me! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué fue eso, amigo? Y yo no lo alcanzé a ver. Y... ¡Hala! ¡Qué mamá! ¡Tú, aquí corrió, que aquí hubo! ¡No, permisito, dijo monchito! ¡Corre! ¡A la verga! ¡Corre, le voy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡A la verga! ¡Suéltame! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué es eso? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Amigo. ¿Me ves? Amigo. ¡No, no! ¡No! ¡No lo hagas! Méntale, méntale, méntale Bien, ya tengo zapatos nuevos Ay, ahí viene pelea ¿Qué importa si le vamos a dar? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué? No, 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 no Cayó uno ¡No! Dios mío, esta situación es crítica ¿Cómo vamos a ganar ahora? ¡Nos están atacando nuestros propios aliados! ¿Quién llegó a este? Tengo que hacerlo Sí, tengo que escapar Ya llegaron los refuerzos ¡Sí! ¡Solo que se asume y se hacen todos los dientes! Ahora tú que traes Toma un cañonazo para que aprendas ¿Qué es eso? Y ahí te va una patada, Jackie Chan ¡Bien hecho! ¿Tú bien, joven? Sí ¿Qué? ¡Domingo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué? ¡No! ¡Dame bien a él! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué güey! No haga ruido Sí, sepa, me voy a hacer ruido Voy a callar sus dedos ¿Qué es eso? ¿Qué me voy a echar para escondernos? Si tenemos algo de suerte, no nos... ¿Qué es eso? No, 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 no ¡Ferración era! ¡No, no, no, no! ¡No te quisiera decir así! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ya, ya, lo traje! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora, adorado! ¡Váganme, hijo de Dios! ¡Quédalo! ¡Quédalo! ¡Sí, sí! ¡No lo sueltas! ¡Gosa! 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 ¿Estás bien bonita? Bonitas, ¿verdad? ¿Bonitas? ¿Bonitas? Ok, ya estamos listos para la prueba número uno. Los objetos infectados están listos. ¡Ok! ¡Démosle! ¡Fuego! Al parecer, sí. ¿Funcionó? ¡Sí! ¡No funcionado! ¡Lo hemos llegado! ¡Ahora! ¡No se dejan! ¡No párale! ¡Hay que intentarlo! ¡Funcionó! ¡No funcionó! ¡Pollas! ¡No va! ¡Ganen por mí! ¡No! ¡Ahhh! ¡No les dejan! ¡No les dejan! ¡Esto es una victoria! Eh, güey, mi botana. Ahora sí como le dicen, ya le sabes demasiado. ¡Ahhh! ¡No les dejan! ¡No les dejan! ¡Ah, cabrón! ¿Qué traes, güey? ¡Ahhh! Por aquí no pueden pasar. ¡Ahhh! Muy bien, panita Ok, ya estamos listos con la nueva arma Preparado, mi panita Ahí vienen ¡Fuego! ¡Hola, hijo de la canción! ¡Ey, ey! ¡De uno en uno! ¡A ver, hijo de tu mierda madre! ¡Me dejas mi carnal en paz! ¡A huevo, funcionó! ¡Esto es por Jimmy! ¡Por Juan Carlos! Ese fue un tiro perfecto y estimado panita ¡Por Pedro! ¡Potándome a la ciudad! ¡Abra paso que ya llegó su Luis Miguel! ¡Vamos! ¡Ay, no mames! ¡Somos un chingo! ¡Ya, güey! ¡Tírale! ¡Mi panita! ¡Yo ya estaba disparando! ¡Ay, qué benita necesitan! ¡Pense que llegué a mis panitas! ¡Nos quiero! ¡Ay, no puede! ¡Ya valimos, verga! Bueno, mi última frase va a ser... ¡Aremangalar, empujar! ¡Saza, sacha! ¡Oye, güey! ¡Déjale jugar! ¡Me están haciendo verga! ¡Juro que cada día nos están haciendo más pendejos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pero me hizo papo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Se mueven? Ahí está, es bien, Gray. Bueno, no sé si te molesta, pero te voy a tirar la cadenita. No sé, ¿defienden? A ver... ¡Vaya abajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!